Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Voy a pedir para insertar algunas cosas que quería decir. Es que más allá de que es una ley que regula una licenciatura o una incumbencia profesional, también tiene que ver con algo que se visibilizó durante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que las mismas mujeres, las mismas situaciones de violencia que vivíamos en los abortos clandestinos, muchas veces también se viven en los partos institucionalizados en los sectores de la salud pública o de instituciones privadas. La misma acusación, las mismas situaciones de violencia para las mujeres que te decían, si abriste las piernas y no te cuidaste, valía para los casos de partos que éramos sometidas a tratos denigrantes, como también a las situaciones cruentas de la clandestinidad de esos abortos. Esta pelea por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tiene que ver con ese debate en la lucha por la soberanía de nuestras vidas y nuestros cuerpos y no tiene marcha atrás. Por eso creo que esta ley en su objeto, en el artículo primero, justamente además de definir los principios bajo los cuales debe ejercerse la obstetricia, ya lo dijo algún par antes, los principios de integridad, ética, bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad. También tiene otros aspectos que tienen que ver con la perspectiva de género. Se habla de las familias, ya no más de una familia como modo único de organización del sistema patriarcal heterosexual. Y también el mismo objeto establece que deben garantizarse los derechos sexuales y reproductivos de las personas de la comunidad con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. También el proyecto recoge otra demanda del colectivo de activistas y feministas porque en el artículo 17, inciso B, se garantiza el parto domiciliario, no sólo el parto institucionalizado en los sectores públicos o privados. Así que adelanto el acompañamiento de nuestro bloque para esta ley y hacer un fuerte llamamiento a que se termine con esa violencia obstétrica donde las mujeres y las personas con capacidad de gestar o gestantes somos consideradas poco menos que sujetos pasivos, sin derechos, por un sistema médico hegemónico que ha hecho de la violencia obstétrica una de sus formas de tratar de disciplinar nuestros cuerpos, se termine con esos sistemas y se pase a un sistema donde las mujeres podamos, las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar, podamos tomar nuestras propias decisiones. Es en ese marco que se dan estas habilitaciones para las competencias profesionales de la obstetricia. Termino diciendo, nosotras parimos, nosotras decidimos, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.